Yo, hermana de mi hermano, no le pondría más pelo a la leche. Porque que él va más allá, incluso... Te voy a contar una... Te voy a contar una incidencia. Me apoyo en todos ustedes para que me perdonen por la incidencia. En el grupo, en el equipo de los abogados que están haciéndose cargo de Hernán Calderón, hijo, hay una persona que yo quiero mucho, que estimo mucho, y que en su debido momento yo le hice una demostración de afecto y le estuvo preso y lo fui a ver a la cárcel. Bueno, a esa persona yo la llamé y le dije, me conseguí el teléfono y le dije, dile a tu colega que está viendo el caso de Hernán que le haga un estudio más completo, que le haga un electroencefalograma y que le haga una resonancia nuclear magnética. ¿Sabes por qué le dije yo a mi amigo? Porque yo vi una escena en la televisión cuando Raquel llevó a la Raquel chica y a Hernán chiquitito, cinco años, con un autito, y yo no había visto ese video de la televisión antigua, y el niño tenía un flagrante estrabismo en el ojo derecho, se le metía para dentro. Y los niños que tienen estrabismo son signos de haber tenido sufrimiento fetal en el parto y pueden presentar pequeños daños. Entonces yo con un afán altruista de demostrar que sí, Hernán Calderón no solamente tiene un trastorno disocial o antisocial de la personalidad, sino que los arranques de furor y el descontrol de impulso, muy probablemente tienen una causa en una disfunción cerebral. Interesante eso que acabas de decir, María Luisa. Mira, no lo había escuchado. Que Calderón, como te decía, va más allá en sus declaraciones. Recuerda los arranques de violencia por parte de su hermano, que son reiterados. Señala que en una oportunidad humilló a una persona de nacionalidad peruana que habría golpeado a su polola estando de vacaciones, algo que tú habías señalado la semana pasada también. Y así una serie de... Yo lo sugerí, Eduardo. No me pongas en las furias de la Raquel, por favor. No, tú lo sugeriste que él lo termina de... Que averigüen qué es lo que había pasado en Aruba. Claro. Eso dije yo. Bueno, que él señala que él habría golpeado, que tuvo que intervenir gente del hotel. Son las declaraciones de su hermana. Que en alguna oportunidad habría encerrado a la polola en una pieza, sin comida, sin agua. O sea, una serie de hechos que perfilan a una persona que evidentemente tiene una incompatibilidad con la vida social. Ahora, ¿qué es lo que te quiero preguntar, María Luisa? Todo esto que se podría perfilar de Hernán Calderón Argandoña lo convierte en un peligro para la sociedad que no tiene vuelta. Es una persona que debería estar en la cárcel, que debería ser sometida a un tratamiento, es una... ¿qué pasa ahí? Porque podrán decir, pucha, aquí los responsables son los papás, esto y lo otro. Pero lo concreto es que más allá de los responsables, hoy tenemos a una persona que arrastra esta mochila en su vida. ¿Qué hacemos como sociedad con esa persona que tiene esa mochila pesada hoy? Es muy abrumador lo que me estás preguntando, es muy abrumador. Pero cuando tú fríamente analizas el pronóstico de las personas con estos perfiles, tienen mal pronósticos, deberían estar institucionalizados por el resto de su vida. Estados Unidos tienen una experiencia, ellos tienen un instituto medio fondeado, unos centros psiquiátricos donde se guardan a personas pedófilos, por ejemplo, que tienen compulsión por la pedofilia y los meten a esta institución. Pero a mí me queda la esperanza de que Hernán Calderón puede tener un componente orgánico cerebral que bien medicado, bien diagnosticado por buenos psiquiatras, con compromiso con el paciente, si este cabro lo vamos a sacar adelante, vamos a reparar esta tremenda tragedia que significó para él haberse criado en el seno una familia tan disfuncional, con valores tan torcidos, tan distintos. ¿Es posible la redención y la mejoría? Sí, yo creo que sí. ¿Y la importancia de un diagnóstico oportuno? Oportuno, certero y no negarlo. Y yo ahí creo que, como dice el Evangelio de la Iglesia en la que yo milito, no se puede servir a dos patrones. Entonces yo desde esta tribuna muy humildemente le digo a la Raquel, chica, que no se puede servir a dos patrones. O eres la abogada que está defendiendo a su padre o eres la hermana de tu hermano. Estás en una feroz disyuntiva. Olvídate de que eres influencer. Hay un punto. ¿A qué extremos hemos llegado en la actualidad que la Kela Argandoña y su hermano son influencers? ¿Dónde está la defensora de la niñez, de los jóvenes, niños, niños y adolescentes? ¿Cómo hacer influencers a personas con ese perfil? ¿Quién no está haciendo? O sea, hay un aire de traición. Parece una tragedia de Chex, hombre. Se parece a la historia de Orestes, Electra, Ifigenia, Agamenón. Está todo ahí. Totalmente una disfunción, una tragedia familiar de proporciones. Entonces ella, ¿cómo puede ser abogada de su papá? Está metida en el baile la mamá, la que la engendró, la que la tuvo nueve meses en su útero. No crea eso algún vínculo. No te provoca una inhibición como hija. Es tu hermano. ¿Cuántas veces le habrán hecho cariño? ¿Lo tomaste en brazos? No sé. No lo puedo entender, Eduardo. Por eso la pregunta que me haces tú me complica mucho. Pero yo tengo la esperanza que me hubieran hecho caso estos abogados y que le hagan un estudio de una resonancia al cerebro del Nani y le encuentran alguna disfunción por ahí cerca de la amígdala. A propósito de lo que me contabas tú, esta persona que mató a gente en Estados Unidos y le encontraron un glioma debajo de la amígdala. Claro. Se mejoran los pacientes. Cuando uno hace un diagnóstico correcto, Eduardo, se producen milagros terapéuticos. Milagros terapéuticos. Yo tenía un paciente que se sacaba los dientes en una actitud de autoagresión y automutilación brutal. Sacaba los dientes porque estuvo preso en la época de la dictadura y quedó con un delirio producto del trauma. Él tenía un poquito de discapacidad cognitiva y lo tuvieron parado en un estadio con su papá que eran de una población aledaña, Santiago. Y él se volvió loco como efecto del trauma de estar ahí con los militares apuntándole y empezó a sacarse los dientes porque su delirio era que él tenía micrófono de la CNI en cada muela y se lo sacaba para no escuchar las cosas que decían los milicos torturadores en su oreja. Y tú sabes que me llegó a mí como paciente, gracias a Dios. Yo no lo estoy diciendo para llenarme de flores, por favor. Es la historia de él. Y resulta que yo lo vi con el doctor Zamboni que es un maravilloso neurocirujano y neurólogo y Renzo me dijo, ¿sabes María Luisa? Yo he estado leyendo sobre mutilación a propósito de Zangok. Algún día lo hablaremos aquí en la cofradía. Me dijo, hay que estudiarlo. Y ellos no tenían plátanos, súper pobres. Y nosotros le hicimos una vaca y le hicimos una tomografía axial computarizada de cerebro. ¿Y sabes qué tenía? Tenía un aracnoidocele del porte, una manzana entre el cerebro. Las menis que se habían separado y él había secretado demasiado líquido cefalorraquido y se formó una especie de tumor que le comprimía precisamente la zona del tálamo y la migra. Renzo le vació el aracnoidocele y el paciente se mejoró. Entonces, yo cuando llamé a este abogado fue con mi intención de decir, algo tiene que tener este chico que va más allá de la estructura de personalidad. Y que no es bajarle la responsabilidad, sino que simplemente que pague por lo que hizo, como dice la legislación chilena, pero al mismo tiempo ir en posibilidad a ayudar a la persona. Pero tiene que... Claro, claro que sí. Estamos con la doctora Cordero, noche de miércoles, cofradía, a propósito de este caso en particular, que se puede extender porque los hechos de violencia en el contexto de una situación familiar se producen lamentablemente con mucha frecuencia en nuestro país. Hablábamos, de hecho, cuando estábamos en plena pandemia en la parte de las cuarentenas más prolongadas, que se habían disparado algunos de estos acontecimientos. Te quiero preguntar otra cosa que dice relación con otros dichos de la madre de Hernán. Cuando ella hace una suerte de punto de prensa afuera de esta clínica, muy desencajada, muy dolida, llorando prácticamente a gritos, porque a su hijo lo tenían amarrado. Y ella habla de violación a los derechos humanos. Incluso fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos a aserciorarse de aquello. Algunos decían que esto demostraba una ignorancia respecto al trato de las personas que están siendo procesadas. Hemos preguntado a abogados y decían que quizás no se deberían tener tantos resguardos de grilletes si es que estuvieran en el hospital de la institución, de Gendarmería. Pero como está en una clínica privada, tiene que tener un resguardo especial por las condiciones que están. Esto implica también movimiento de personal y esto ha llevado a que alguna gente hable que no hay una igualdad ante la ley. Al pobre se lo lleva en el hospital de Gendarmería sin mayor miramiento. Al que tiene recursos se lo lleva en una clínica privada. Me gustaría conocer tu opinión de esto y más cartas de la gente. María Luisa, antes de la pausa... Mira, me acordé que yo conocí a Pedro Lemebel en la Feria Libro Puerto Montt. Ah, mira. Tuve el gusto de escucharlo. Sí, lo conocí. ¿Y qué tal? No, de saludarlo, porque yo... No, él estaba en un foro y yo me senté a escucharlo, pero nos hicimos una venia, porque yo estaba presentando el juré tipo Salmón y el... Creo que era este el... Tengo miedo torero, me parece, sí. Buena. Andaba con Tacuarto de Charol, me acuerdo. Sí, pues, tenía su impronta... Bien vestido, bien así, bien machito y tú mirabas su patita y con zapatos, tío, genial, lo encontré, irónico, así con sus tacuartos. Un tipo brillante, Lemebel, brillante en su obra. Lleno de ironía, sutil, genial. El retrato, además, de la sociedad chilena es muy bueno que hace Lemebel. Por eso hay mucha expectativa respecto a la película. Él es un verdadero... Un verdadero anarquista. No andaba destrozando nada. Su discurso era de un enamorado de la desobediencia civil cuando uno no tiene políticos que lo sepan representar como Dios manda. Interesante Lemebel como personaje, como ideología, como personaje. Bueno, bastante interesante entonces esta película. Yo lo que he visto del avance se ve notable. Alfredo Castro está muy bien en el rol. No es una película sobre Lemebel. Ojo, es basada en el libro. Bueno, antes de la pausa yo te planteaba... Yo te voy a dar una... Eduardo, espérate un poquito. Give me a break. Voy a hacer un stand-up con Violento Parra. Ya. ¿Cuándo? Violento Parra, Mauricio, el que trabajaba en Síganmelo, bueno, psicólogo y era el baterista. Se fue a vivir a Padre de las Casas, allá a la Cascanía. Porque está casado con una chica de Walmapu, no, no sé, Walmapu. Tiene unas niñitas preciosas y está casado con una chiquilla de Mapuche. Y me llamó y vamos a hacer una prueba de hacer un stand-up él conmigo. Online. Que te lo cuento para que ojalá resulte online porque hay que ayudar a mucha gente que lo está pasando muy mal económicamente y no tiene derecho a ningún bono. O bien, ni de los otros. Lo promocionamos acá y a ver si podemos ver un pedacito también para ver cómo te desenvuelve ahí en el siempre difícil género. Va a venir mañana el compañero de Mauricio para que hagamos las pruebas. ¿Showmaker? Va a ser interesante porque él hace el papel de un facho. Entonces yo tengo que contestarle cuestiones así que sean, claro, violento parra. Qué buena. ¿Y cuándo sería, María Luisa? ¿No tenemos fecha? Mañana vamos a hacer la prueba. Después se demora como una semana en mostrarlo, qué sé yo. Y después la típica cosa es hacer los negocios. Yo ahí no me meto porque con tal de ayudar a Mauricio y a la gente que lo necesite y se me caen unos pesitos extras, nunca está de más. Claro. Te fijas, así que ya hicimos una prueba de que él me da unos nombres, unas personas y yo le voy contestando y parece que resultó. Bueno, pero cuando hacía la Indomable, tú te lanzabas ahí con tu improvisación. Yo me salía de repente, me salía, me salía de la Patricia y me decía, ¡Te saliste del guión! Te retaba. Pero sacaba risa. Yo decía, quédate con la risa que saqué, hombre, no te enojes con que me salí el guión. Imagínate, encuentras ahí una nueva vocación en el stand-up y empiezas a hacer una carrera. Después en la católica aprendí a hacer stand-up era, en la escuela de medicina la católica. Después te vamos a ver en el Festival de Viña. No, 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 ya, para ahí porque me empieza a dar susto. Si es que se hace, ¿no? Ahora está en tele de juicio el Festival de Viña, ¿viste? Sí, yo creo que no debería hacerse, ¿eh? Pero bueno. Pero por un tema sanitario, ¿no? Vamos a hablar del... Sí, yo creo que sí, no se puede hacer eso. Y a propósito del... Yo creo que a propósito del tema que quedó antes del irnos a la pausa, nadie habla de la jueza que tomó esta decisión de permitir que el hijo de Raquel fuera una clínica privada. Había nueve gendarmes al servicio de él y están asignados 50 reos pobres patipelados chilenos, lo digo entre comillas, no para despreciarlo, sino para ponerle color a mis palabras, 50 presos a cargo de un gendarme. Y el hijo de la Raquel Calderón se quedaba con nueve gendarmes a cargo de una persona. Entonces, ojo con esas decisiones que no son culpa de la Raquel, porque yo empatizo con la mamá Raquel. No quiero que amarren a mi hijo. Y ahí te quiero contar, cuando a mí me llegaban reos de la penitenciaría de Santiago para hacerle un electroencefalograma, yo le hice el electroencefalograma a PPB, Patricio Pincheira Villalobos, que mató a Rodrigo Anflus, a un niño. Y además lo sodomizó, porque esa fue la firme. No había ni una conspiración de carabineros, ni ninguna cuestión. Fue un crimen de un pedófilo pervertido. Ya, entonces yo cuando iban los reos, yo me acercaba con el gendarme y decía, amoroso, yo no puedo entrar con estas cuestiones porque me va a hacer una alteración del campo eléctrico. Muy caballero, muy bien doctora. Entonces tú te quedas aquí al lado del enfermo y tú te quedas allá afuera por si llegara a querer arrancarse. Nunca hubo problema. Y le sacaban la esposa y la cadena. Todo es conversable. Claro, cuando Requeira Gandoña dice afuera de la clínica que a su hijo lo tenía amarrado con un perro y que eso no es así, la critican porque dicen que hay un desconocimiento de los procesos y de lo que es realmente la violación de los derechos humanos. ¿Tú crees que está bien esa crítica o entiendes lo que ella reclama de fondo? Yo creo que eso va parte de los sentimientos de una madre aterrorizada porque en el fondo lo que vive Requeira Gandoña en este momento tiene un doble componente. La tristeza de una madre que vea a su hijo metido en un juicio que no sabemos cuántos años le van a dar. Eso por una parte y su propia autoestima personal. ¿Me entiendes? Otra cosa es con guitarra porque la Raquel es muy categórica. Cuando yo la he visto en el matinal, no, que aquí todos somos iguales, que en Chile somos todos iguales. Cuando le tocó a ella aceptar la igualdad ante la ley, dominaron los sentimientos y yo lo comprendo. Yo, directora de la clínica psiquiátrica donde hubiera llegado el hijo de la Raquel, independiente, supongamos que yo no la conocía, naturalmente que hubiera hecho lo posible, le hubiera tenido la valentía de pedirle que le saquen los grilletes y que se queden tranquilos. ¿Me entiendes? Lo habría hecho como lo hacía con los pacientes que venían de la penitenciaría. Le decía yo a los chicos, no podemos tomarle el examen. Yo jamás hubiera permitido lo que le pasó a una mujer mapuche que parió encadenada en la camilla. No necesitamos amigos para que nos enseñe a ser buenas personas. Bueno, y si se arranca, tendrán que hacerme un sumario. ¿Qué mierda? ¿Qué? Ya. Listo, me lo hicieron. ¿Me entiendes? O sea, no se puede andar por la vida siendo tan cobarde y tan acomodaticio. Yo empatizo con el sentimiento de madre. No saquen de esas cuestiones. Que si el cabrón no se va a arrancar de la famosa clínica. ¿Qué opinión te merece o qué lees tú cuando uno ve, particularmente en redes sociales, que mucha gente dice, bueno, no te gustó ser así, tan categórica, tan vinculada, no sé, a la dictadura o a una paga? Como que si esto fuera, que en su momento había criticado Luli, como que si esto fuera una revancha personal contra Raquel Argandoña. Bueno, tú eres, eres, crees en el karma. Yo también, escuchándote a ti, también creo en el karma. Está viviendo su karma. Lo pagamos todo aquí abajo, Eduardo. Todo. Todo lo pagamos aquí abajo, parece. Y respecto a la audiosidad que se genera en los comentarios, en las opiniones de las redes. Eso es muy feo, es muy feo. Sobre todo las mujeres cuando la agreguen ahí. No lo puedo entender. No lo puedo entender. No lo puedo entender. ¿Falta sororidad? No sé cómo se llama, como quiera que se llame, falta decencia, falta compasión. No, yo me quedo con las viejas palabras de mi época. Me falta compasión a la gente. Mucha compasión. ¿Por qué hemos perdido la compasión? Por el materialismo que nos inunda, hombre. Eso es el materialismo. Nosotros nunca nos hemos sentado a conversar como sociedad. ¿Qué significa que Chile haya tenido acceso al consumo? Un fenómeno que tiene muchos, muchos flecos. Muchos flecos, muchas derivadas. Muchas derivadas. Hay una trastocación valórica. Por el poderoso caballero Don Dinero.